¿Cómo están? ¿Cómo andamios? ¿Qué pedorrito? ¿Qué pedal? ¿Qué ubole? ¿Qué tranza? ¿Qué chorro? ¿Qué rollo? ¿Qué patadita? ¿What's up? ¿Qué you know? ¿Qué mi barrio rifa? ¿O qué? Me ando tomando una coca sin azúcar. Seguramente ahorita me dio stream. ¿Me voy a eructar o me voy a pedorear? No sé, ojalá y no se me salga otro pedo. Como el stream pasado. Güey, no sé si me quiero tirar un pedo o si me va a salir el caldo. A la bestia, ¿no? A ver si se escuchó. Güey, se escuchó. A ver, tampoco es como que me dé vergüenza. Todo el mundo se pedorrea, güey. Si no te pedorrea, güey, te hace falta comer más pepino. Pero por el c*** para que se te abre y te puedas pedorrear a gusto. Perfecto, ya reuní suficiente aquí. Es hora de ir con los momazos. Y háganme la cuenta de a ver cuántos me robo. No, no, no. ¿Cuántos memes voy a hurtar el día de hoy? Que inician las apuestas. Ahora sí, comenzamos. Güey, se parece un chingo a Shepirito, güey. Es igualito, mamón. Híjole, güey. Ya encontramos al bastardo de Abraham Lincoln. El men que dice, tengo varios culos. O sea, se refiriéndose al ganado, pero tiene varios... Disney, encanto. Esa es la peli animada de Disney de Colombia. Quería ver Mamá Coca. Quería ver a Mamá Coca. ¿Cómo aterrizo? Esa es la parte interesante. No lo haces. Ah, ya entendí, güey. Los pilotos kamikaze, güey, de la Segunda Guerra Mundial, mamón. Joven es diagnosticado como homosexual por el Ips. Según mi diagnóstico, usted es maricón. Al bello durmiente, un p***o en la frente. No eran cinco pesos, era una tapa de corona. Todavía recuerdo mis días de pobreza, güey. Yo también confundí muchas corcholatas, güey, con monedas, güey. Con monedas, güey. No sé por qué estoy llorando. A ver, a ver. Mucho texto, pero a ver. Vamos a darle la oportunidad. Soy el man que golpea a los mosquitos en el aire sin fallar y muchos me preguntan, ¿Cómo lo hago? Y como admin respondí sabiamente, una vez un mosquito se paró en mis huevos y es cuando aprendí a usar la precisión en vez de la fuerza. Ok, sí, valió la pena, güey. Maestro. Yo soy el guerrero de la noche. Lentes térmicos portátiles detectan síntomas de COVID. Su COVID es más de 9000. Esto me lo voy a llevar, güey. Te lo rompo. Como la del Canelo. Como la del Canelo, güey. Los autos más nacos de México y el mundo. Como la del Canelo. Pero la del Canelo es una pinche blindada bien mamalona, güey. Tremenda referencia, güey. Las coincidencias no existen. Por fin me han dado sitios para vacunarme. El sitio es un poco raro, pero no pasa nada. Valió mierda también. Qué linda casa colombiana. ¿Por qué la mía no se ve así? La de la película es esa, güey. La casa colombiana. Aquí fue donde empezaron mis problemas de confianza. A ver, puede que muchos aquí sean muy morros para entenderlo, pero este video es perturbador. No lo busquen. Yo viendo todo lo que me ahorro porque le doy tortilla a mi perro, güey. Mira la Scarlett Johansson. Ese pinche cirujano merece el premio Nobel de física. Agarró a Calamardo y lo convirtió en Scarlett Johansson. ¿Por qué de física? Porque le cambió el físico por ese vergo. Qué perro, güey. En todo caso, es en el de medicina, güey. Pero tiene sentido. El premio Nobel de física. Smoke with its... Te quiero mucho. Nunca lo olvides. Es un poeta. Es un poeta. Cuando te compras de los chivos y queda todo al chingazo, güey. Cuando te compras de los piratitas de un solo uso, güey. Te quedan así. Él es Eren y esta soy yo. No nos parecemos en nada, pero ambos vimos cómo se comían a nuestra mamá. Creo que es diferente. Eren vio cómo un titán comía a su madre, pero tú viste a tu madre comiéndose a un titán. Hola, Peckfinger de Attack on Titan. Hola, Gary Medel. Güey, son una joya, güey. Son una joya las capturas. O sea, como lo ponen como en cámara lenta, güey. Y toman una captura de la cara, güey. El vecino que quiero, el que tengo. Te vi por el patio mientras te bañabas y tampoco estás muy buena, maldita tata. A la madre, güey. Qué miedo. Ims. No, señora. Todavía le falta. Vaya a caminar. ¿Sabes qué? Te fumes. Boreo, acudo, ucciono, permatrao, güey. Ya tengo aquí todos los nombres de mis siguientes de mis siguientes series de Minecraft. Hola, María. Hola. ¿Ya nació tu hijo? Perdí a mi bebé. Ah, espero que lo encuentres. Ah, ya entendí. Lo siento. María. Ah, ya entendí. Lo siento. Qué pendejo. No mames. Ese cabrón sí se pasa de lanza. Perder 10 kilos. Gente con sobrepeso. Narcos. Lo peor que puede pasar. La roca. 23 años. Sin dinero. Dormía en un colchón que se había encontrado en la calle y atravesaba por una depresión. 47 años. El actor mejor pagado de la historia según la revista Forbes. Yo. Deprimirme, conseguir un colchón usado y quedarme sin trabajo. Lo tengo. Cuando se arman los arrancones en Veracruz. Ok, ok. Esto me lo voy a llevar, güey. Te lo roba, puto. Urtán. Viajero en el tiempo estornuda. La línea temporal. Gracias, gobierno, por todo lo que nos brinda. Ya no es el pinche gobierno, p***o. Con ese culiacán encima y la jalisco pensando en Tijuana. Juan. El depredador. Parecen luces en el cielo o personas normales. Es un avión, es un ovni, es Superman. Niño se dirá, Jesucristo en ti confío. Esa cosa ni sentimientos tiene. Güey. Esto me lo voy a llevar, güey. Te lo robo, perro. Urtán. Oye, ¿podrías preparar una pizza que muestre la desigualdad económica y social así como la disparidad creyente entre los ricos y una clase media en vías de extinción? Vale. ¿Qué? De Little Caesar. ¿Qué? Prima, tengo la casa sola. Ven. Novia, novia, amor, ven a mi casa. La familia. Es primero. Me voy con la prima. Paso uno, si te vemos orinando. Paso dos, estamos a grabar y paso tres, estamos a subir a YouTube. Esa falda que llevas es muy corta. ¿Quieres que hablemos de cosas cortas? Pero se te ve muy bien. Todo el mundo me dice que me parezca Hyoga. Ay, no. Pensé que era blanca de los Street Fighter. ¿A poco todavía estás enoja? ¿Usted qué entiende con esta imagen? que necesitas una esposa y varios para tener balance en tu vida. Encierra la respuesta. ¿Quieres ser mi novia? No. Esto estuvo que doler. Ignora lo tesoro. No vale la pena. Dos incendios simultáneos afectan al centro de Valparaíso. Vecinos lograron controlarlo con harina. Nadie, absolutamente nadie los villanes de Resident Evil cuando se transforman. ¿Qué sirve más? ¿Estudiar cine en Latinoamérica? Un taxi en cars. Seguro el que estudió cine en Latinoamérica propuso la idea de taxis en cars. Seguramente sí. Escalofriante momento en que sacerdote saca el diablo del templo. Mírenlo disfrutar como un animal. No como el señorito cine de arte. ¿Por qué Latinoamérica es tan pobre? He aquí un ejemplo. Familia aseguró que se les apareció el rostro de Jesús en una empanada. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. A ver, en el primer mundo vendieron un nougat de pollo con la forma de un personaje de Among Us. O sea, ¿te pareces a Shrek cuando se transforma en humano en Shrek 2? Sí se parece. Finalmente, finalmente un cosplay de Stonks. Ah, yo entendí. Tus estudios valen la saga. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusar de cuatro. Eres un hijo de puta muy listo. ¿Viniste a culear o a burlarte de mi techo de lámina? Prohíben tianguis en Nesa. Cruzan la calle y lo colocan en esta palapa. Los tianguistas empujen. No tienes poder aquí. Yo ignorando el auto de lado después de castillo carlo. píjame lo que quiera mija menos pelear una naranja. ¿Por qué no puede? La uña, güey. Ladrón murió en pleno robo. Sufrió un paro cardíaco y falle. Ay, la hinchagame. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Un asaltante. Yo después de una maratón de ojos con mi percepción de la realidad claramente alterada. Sí, bro. ¿Cómo supiste que me independice? Ey, no, no, no. Le checó una botella de agua. Yo vi el video. Algún día. La roca del escombro. Güey, se hizo el mismo tatuaje, güey. Quiero ser igualito. La quesería. Quesos veracruzanos. Ya valió queso. Ya cerramos. Te esperamos mañana. Los vatos que dicen usted chingue su madre. Espera, puede haber mexicanos aquí. culo, prestas. Yo nomás venía por las tortillas pero no hay pedo. Yo portereo. El del gordito, güey. El portero, güey. Qué pendejo pusiste tu caballo en Venezuela y se murió de hambre. Cuando en tu casa solo alcanzó para educar a uno de los gemelos. Otra vez un niño me dijo, señor. Esto ya no es divertido. Es diesel. Bro, deja de enviarme eso. Solo dime cuánta hierba quieres. Dame la planta. Abusador de niños Michael Jackson. Michael Jackson. Ah, no, ya entendí porque primero era así y luego... Ay, ¿por qué la tierra se llama así si tiene más agua que tierra? Debería llamarse por lo que más tiene. En mi opinión debería llamarse bola de pendejos. Ni con mi sentido arácnido esperaba esa respuesta, güey. Papá, quiero conocer a Superman. No, hijo, Superman no existe. El patriarcado tampoco y aún así mamá se victimiza. Lo estoy oyendo. Le puse una putilla y se lo mandó a dormir. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Una noche de amigas. Cuando tu amigo pirata decide unirse. ¿Tu amigo pirata? ¿Cuál amiga? Ya entendí, güey, ya entendí. Por la mesa, por la pata de la silla, güey, la pata de palo. Esto me lo voy a llevar, güey. Lo robo, puto hurtado. Hola, ¿puedes citar la foto o quitar a la perrita? Claro que sí. Listo. Malditos degenerados, en mis tiempos sí teníamos valores, en sus tiempos. Qué linda niña de 13 años, me la robaré y la haré mi esposa. Ya nos exhibiste. ¿Quién mate a Hitler obtiene un acceso instantáneo al cielo? Hitler, me guato yo, güey. ¿Qué? ¿Cómo escapar de un secuestro en Cuernavaca? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Ministro de Energía de Japón se disculpa por el pueblo japonés inclinándose por 20 minutos por el corte de electricidad que duró 20 minutos. Es decir, un minuto inclinado por cada minuto de corte. Latinoamericano, güey. Tres años así inclinados. Ese es un verdadero hombre. Como Alemania pagó sus crímenes de guerra. Como Japón pagó sus crímenes de guerra. Ok, güey. Japón, Japón, lo hiciste muy bien, Japón. Lo hiciste muy bien. Calladitas que ustedes se pintan la ceja. jajajaja. Es un pitote, vato. Hola, torre, vato. Son los güeyes que dejan la arena ese güey. Mamá, ¿qué es un orgasmo? No sé, 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 bots en juegos de disparos, bots en juegos de peleas, bots en juegos de ajedrez, están mamadísimos los hijos de la... Hasta aquí lo dejamos, muchas gracias a todos por pasarse a ver este Directo Cósmico tan chido, hubieron memes buenos, me reí un rato, ya me quedé sin voz, así que nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós. Adiós, Majin Buu.